Y algunos mexicanos, yo diría con razón, suelen decir que los cubanos somos personas muy arrogantes y eso quizás se deba a... Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. ¿Qué es el cubano? En cuanto a cultura, en cuanto a forma de pensar, sí son dos países muy diferentes y México no tiene nada que ver con Cuba. Por eso, basado una vez más en mi propia experiencia de vida acumulada en estos cuatro años que llevo viviendo en México, le voy a compartir, digamos, los tres valores que considero esenciales para poder triunfar en México. Y fíjense, cuando digo triunfar, no me estoy refiriendo a llegar a México y hacernos millonarios en un año. Eso estaría muy bien, pero lógicamente requiere de mucha perseverancia, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y sobre todo de muchísimos años de trabajo. Cuando yo digo triunfar, me refiero a llegar a México y siendo extranjeros, siendo migrantes, cubanos en este caso, encontrar un trabajo estable, ser capaces de insertarnos en la sociedad mexicana y comparando lo que alcanzamos en México con lo que dejamos en Cuba, puedes notar una mejoría de vida en todos los sentidos. Por eso, les voy a compartir estas tres claves, estos tres valores que yo creo son esenciales que debemos tener en cuenta todos los cubanos si queremos triunfar en México. El primer valor, la primera clave que debemos tener en cuenta es la adaptación. Desde el momento que salimos de Cuba y llegamos a un país diferente, tenemos que ser capaces de adaptarnos en todos los sentidos. Tenemos que ser personas adaptables porque sucede que muchos cubanos llegan a México y creen que la forma de actuar, la forma en que tenían para conducirse en Cuba con las demás personas es aplicable aquí en México y no es así. Los mexicanos se caracterizan sobre todo por ser personas muy amables. Quizás en Cuba, cuando íbamos a hacer una compra en un supermercado, estábamos adaptados a que nos dijeran groserías, respondíamos igualmente con groserías. Lógicamente, esto no sucede con todos los cubanos, pero una buena parte suelen comportarse de este modo. Por eso es tan importante, cuando lleguemos a México, determinados hábitos, determinadas costumbres que teníamos en Cuba, determinados modos de comportarnos, debemos cambiarlos radicalmente y adaptarnos, ser personas adaptables porque hemos llegado a un país diferente, con una cultura diferente. Yo creo que eso es, en primera instancia, una clave fundamental. La capacidad de adaptarnos los cubanos al llegar a México. Los cubanos, cuando llegamos a México, debemos aprender a ser muy agradecidos con todas las personas que en un momento determinado nos han tendido una mano. Porque usted puede haber llegado a México por muchísimos motivos, por una contrata de trabajo, quizás vino a hacer un posgrado, o sencillamente vino como turista y decidió quedarse a trabajar, pero en todo momento, en toda esa trayectoria, usted ha recibido apoyo, usted ha conocido a personas que en un momento determinado les han tendido una mano. Y por eso debemos ser muy, muy agradecidos, porque esa es una clave fundamental, yo considero, para triunfar en este país. Los mexicanos nos han tendido la mano a muchísimos cubanos, y yo creo que lo principal que debemos hacer, el modo de retribuirle toda esa bondad, es mediante el agradecimiento. Aprender a ser agradecidos, aprender a reconocer a todas aquellas personas que nos han ayudado en un país extranjero. Y como tercer valor, como tercera clave, y considero que es la más importante de todas, resume todo lo que les he venido comentando, es que los cubanos debemos aprender específicamente, los que vivimos en México, a ser personas humildes. Yo he visto algunos comentarios, he leído algunos comentarios en videos anteriores, cuando he abordado temáticas similares sobre la vida de los cubanos en México, y algunos mexicanos, yo diría con razón, suelen decir que los cubanos somos personas muy arrogantes, y eso quizás se deba a determinados comportamientos que tienen algunos cubanos cuando están en México. Creemos que no las sabemos todas, creemos que tenemos la verdad en las manos, y no es así. Yo creo, amigos, que los cubanos, cuando llegamos a México, lo primero que debemos aprender a hacer, es personas humildes, despojarnos de cualquier tipo de arrogancia, aceptar, comprender al otro, ser agradecidos, pero sobre todo personas humildes. Yo creo que son valores que nos permiten triunfar en México o en cualquier otro país al que lleguemos como migrantes, como extranjeros. Además, son valores que nos permiten sentirnos a gusto, que nos permiten integrarnos a la sociedad a la cual hemos decidido venir a vivir, y además, sobre todo, nos enriquecen como seres humanos. Los cubanos, repito, que vivimos en México, que hemos decidido hacer vida en México. Si queremos triunfar, si queremos alcanzar nuestras metas, debemos aprender a ser personas, en primer lugar, humildes, en segundo lugar, agradecidas, y en tercer lugar, ser personas adaptables. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya resultado interesante. En la descripción te voy a sugerir otros videos donde abordo temáticas semejantes sobre la vida de los cubanos en México. Como siempre, les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.